La Comisión de Hacienda inició el estudio del proyecto sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias, iniciativa que se enmarca en el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, más conocido como Pacto Fiscal. El ministro del Ramo, Mario Marcel, señaló que el texto pretende recaudar el 1,5% del PIB y reducir un 25% la brecha de cumplimiento tributario, es decir, combatir la elusión y la evasión, también financiar el aumento de la PGU a 250.000 pesos. Añadió que además permitirá subir la inversión pública en seguridad ciudadana y justicia, ello para completar un incremento del 40% respecto de 2022. Junto con ello, resaltó que las propuestas del proyecto son producto de un amplio proceso de consulta y análisis, con diferencias importantes respecto del anterior proyecto de reforma tributaria. Tras la intervención del ministro, la Comisión de Hacienda se mostró dispuesta a analizar la iniciativa y darle la importancia que requiere. Sin embargo, la oposición solicitó evaluar los tiempos de tramitación del proyecto al tratarse de una propuesta que concita mayor apoyo. En esa línea pidieron abordarlo con toda seriedad y reforzar también al servicio de impuestos internos. El oficialismo, en tanto, señaló que el tema presenta consenso, recordando que ha tenido un año de espera para poder avanzar e indicaron que la profundidad de la discusión se debe dar en el debate particular de la norma. El proyecto cuenta entre múltiples aspectos, con siete ejes, modernización de la administración tributaria, control de la informalidad, tipificación y sanción de los delitos tributarios, una planificación tributaria agresiva, nuevas facultades para la defensoría del contribuyente, regularización de obligaciones tributarias y el fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo a la probidad.